Muchas gracias, Hugo. Buenos días a todos y a todos. Yo creo que hoy se cierra un ciclo del normal funcionamiento de las instituciones y de la democracia, que nació con unas elecciones autonómicas. La voluntad popular determinó una composición de las Cortes y de ahí, en una hoja de ruta marcada perfectamente por nuestro Estatuto de Autonomía y nuestras normas, hoy se cierran los equipos. Se ha constituido un Gobierno fuerte, un Gobierno cohesionado, un Gobierno que ahora ha elegido a los mejores para poder ejecutar las políticas públicas que nos van a llevar en esta legislatura a desarrollar la modernización y, desde luego, el éxito para la calidad de vida de los ciudadanos de Castilla y León, en un momento clave, un momento de muchas dificultades económicas, pero un momento de ilusión también con los fondos europeos que vamos a ejecutar y, por lo tanto, tenemos una especial misión de acertar en nuestras decisiones. Hoy hemos puesto el punto final, yo creo que son los mejores equipos de la Junta de Castilla y León. Permitidme, primero, porque no he tenido la ocasión de hacerlo públicamente, de ponerme a disposición de los consejeros, de la consejera de Movilidad y de Transformación Digital y el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, dos compañeros que estoy encantado de compartir con vosotros edificio complejo y, desde luego, estoy a vuestra disposición. Quiero también, si me permitís, felicitar a todos los cargos que habéis nombrado en vuestras consejerías, tanto a la secretaria general, secretarios generales, como a los viceconsejeros y directores y directoras generales. También quiero tener unas palabras, si me permitís, aparte del equipo que yo tuve, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, quiero tener unas palabras para José Luis Adanberino, que fue viceconsejero de Infraestructuras y de Emergencias, por tu gran labor desarrollada durante estos tres años. Y, por supuesto, unas palabras para Jesús Félix, el que fue mi director y sigue siendo ahora director de Caracteras e Infraestructuras, que ha sido siempre leal, cumplidor y un gran profesional. Y, bueno, sentir la pérdida de Nacho, el director que fue de Transportes y de Elena Álvarez. De Nacho es menos pérdida porque sigue la Junta de Castilla y León, en labores importantes en la provincia de León, pero sí siento la pérdida de Elena, que se marcha a su origen, a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, donde yo pude disfrutar de su preparación, de su técnica y de ser una persona, francamente, que es una pérdida importante para la Junta de Castilla y León. Y, bueno, mi equipo, mi equipo, yo he cerrado equipo con un equipo que yo creo que es de las y los mejores. Estamos hablando de María Pardo, reconocida en el mundo de la universidad y, desde luego, una experiencia política intachable. Va a tener una labor muy relevante porque a toda la labor de descarbonizar todas las viviendas públicas y privadas de Castilla y León, ejecutar fondos europeos de centenares de millones de euros y, desde luego, dar solución a la ordenación del territorio, esa marcha tan de años que no acaba de materializarse y luchar contra la despoblación son retos que, verdaderamente, son muy relevantes. Junto con otro muy importante para todos nosotros en nuestra consejería, que es la simplificación administrativa y eliminar trabas a la actividad económica y a la actividad social, que es lo que muchas veces somos la administración. Bueno, pues de José Manuel Jiménez, ¿qué decir? Un gran amigo, una de las personas con más experiencia de la Junta de Castilla y León, es la eficacia personificada y, desde luego, tiene una labor importantísima en sus materias, en la economía circular, en la transformación, desde luego, de nuestra economía y de nuestra ecología, donde va a ser responsable de mucha parte de la inversión de la Junta de Castilla y León, tanto como consejería como llevando el sector público, Somacil y la Fundación de Patrimonio Natural, sea responsable de toda la depuración de nuestra comunidad, del abastecimiento de las aguas residuales, de las nuevas energías, del biogás, es decir, una transformación muy relevante que va a estar en sus manos y que, sin duda ninguna, lo hará, como siempre, la eficacia y el trabajo incansable que le caracteriza. Es una persona muy importante para mí, un brazo derecho muy importante para mí, que me alegro enormemente tenerle en el equipo. Irene, Irene es la fuerza, el empuje y, desde luego, pues tiene también retos muy relevantes, retos también de que los servicios de prevención, extinción y extinción, cuando reciba las ayudas europeas que gestionamos de los fondos READ-U, retos de normativa en materia de policías locales, en materia de seguridad, ese plan de autoprotección, el sistema de formación telemático para la autoprotección de Castellón. Por tanto, labores muy relevantes que vas a tener que manejar durante esta legislatura. Y equipos no solo son ellos tres, es también un viceconsejero, Rubén, que tendrá unas labores importantes de coordinación que determinaremos y que, bueno, va a mantener la cohesión de la labor de toda la consejería, que se compone no solo de los que hemos dicho, sino también de mi secretario general, al que no he tenido la oportunidad el otro día de felicitar y agradecer el compromiso. Una persona seria, eficaz, cartesiana, como arquitecto, que es ordenado y que es muy necesario para ser un buen secretario general, y, desde luego, sin duda ninguna lo es. Y mi querido José Ángel Ará, otra persona también imprescindible como director general de Medio Natural y Patrimonio Forestal, que no toma posesión porque su consejero y su dirección general no cambian de nombre, pero que tiene delante de sí también unas labores muy relevantes para mantener el patrimonio natural de nuestra comunidad, para relanzar el patrimonio forestal y la productividad madera y no madera de nuestros montes, y, desde luego, la buena situación de las especies. Y todos nosotros, repito, la simplificación. Una consejería que va, en esta legislatura, a ejecutar más de 2.500 millones de euros. Eso significa inversión, significa empleo, significa actividad económica y bienestar. Y que, desde luego, entre todos conseguiremos, que junto con el resto de los consejeros y consejeras, la Junta de Oportunidades de una mejor vida en Castilla y León, desde luego una mejor Castilla y León, que es para lo que todos tenemos que trabajar. Y termino haciendo lo que han hecho la consejera y el consejero, agradecer al personal público, a las mujeres y hombres, que sin vosotros nosotros no seríamos absolutamente nada. Siempre lo decimos cuando celebramos aquí el año de las jubilaciones y la celebración anual. Y es verdad, es muy sencillo. Es decir, la política puede cambiar unas personas u otras, pero hay un núcleo de base que siempre funciona. Esa administración general de la comunidad autónoma apoyada en lo que da continuidad en los cambios políticos que sois el personal funcionario, el personal laboral, el personal público al que os reconocemos. Y, desde luego, os agradezco muchísimo la labor. Muchas gracias a los familiares y amigos, tened paciencia, porque van a ser unos años muy intensos, pero van a ser unos años muy importantes para Castilla y León. Muchas gracias. Gracias.